Hay mucha expectativa por la llegada de Gustavo Arribas, titular de la AFI. Presentará su documentación que acredite su inocencia. Recordemos que fue involucrado en este escándalo de corrupción de Brasil. Presentará hoy la documentación que acredite su inocencia, las acusaciones por corrupción. Debe certificar que no recibió 600 mil dólares de un operador financiero de Brasil condenado por el pago de coimas. Recordemos que el propio presidente Mauricio Macri había dicho que Arribas presentará hoy los papeles al volver de sus vacaciones. Por otra parte, la diputada Elisa Carrió irá mañana a los tribunales federales de Comodoro Pi para convalidar la denuncia que hizo contra el funcionario nacional.